Pues desistí. A pulso de voluntad soporté convivir con el Puky durante tres meses más. Esquivando las ganas de meterle una buena mordida en las zancas o reprimiendo la salivación de mis glándulas sublinguales al imaginarme un rico taco de riñón de Puky o los filetillos y costillas al ají que se podrían preparar con el animal. El final de la historia se empezó a perfilar una madrugada cualquiera. Me preparaba para tomar carretera una vez más. Mi viaje estaba programado para una semana. Visitaría Puebla, Orizaba y Minatitlán. Bajaba la escalera cargando la maleta. Detrás Adriana, aún ensoñada, se disponía a prepararme el café. El Puky se incorporó a la fila al salir del cuarto de mis hijas, el que se había convertido en su bastión nocturno. El animalito me siguió hasta la cochera. Abrí la cajuela para meter el equipaje y la portezuela para comer portafolios y el abrigo. Cerré de nuevo el coche y regresé a tomar el cafecito. Cuando saqué el carro, Adriana se despedía ya desde la ventana con una señal de mano. Ya había pasado la caseta de San Martín Texmelucan cuando advertí un movimiento inesperado debajo del abrigo. De momento me espanté, pero casi de inmediato el Puky asomó la cabecita. Moviendo la cola se acurrucó en mi entrepierna y con hojillos luminosos me miraba como diciendo que se había metido al auto en el momento de empacar y se quedó dormido al calor del abrigo. Me puse nervioso. Hasta ese momento el deseo de cocinarlo había quedado en el ámbito de lo fantástico, pero ahora lo tenía al alcance de mi mano, sin testigos, completamente a mi merced. Me estacioné del acotamiento, lo miré con la boca hecha agua, lamió mi mano, la que de inmediato me llevé a los labios para paladar el exquisito sabor de su baba. ¿Cómo se guisa un perro? ¿Cómo mataría el Puky para cocinarlo? ¿Con qué pretexto alguien desearía sazonar a un can? De momento desistí de mi estúpida aberración y enfilé directamente a Puebla. Al llegar busqué una caseta de larga distancia y llamé a casa decidida a informar el paradero del Puky y tranquilizar a la familia, quienes seguramente estarían preocupados. Adriana de inmediato, con lloriqueos reprimidos, me dijo que Puky había desaparecido. Según ella, el perrito salió de casa cuando por descuido dejó abierta la puerta de la cochera al sacar la basura poco después de mi partida. Desconsolada me habló de la consternación de mis hijas y de lo absolutamente estúpida que se sentía. Quise decirle que el pendejo perro estaba a mi lado y que de alguna manera se lo haría llegar, pero no pude. Las palabras no salían de mi boca. Lo único que percibía del mundo era el exquisito olor del Puky y las ganas de sentir su tierna carne de cachorro entre mis dientes. Si mi cerebro se iluminó, fue tan solo para comprender que las cosas me favorecían. Adriana no asociaba la desaparición del perro con mi salida, dándome la cuartada perfecta. Le dije que no se preocupara, que esperase un rato, los perros siempre regresan a casa. Ni lo pienses, un perrito tan bonito cualquiera se lo roba, dijo ya con cierto tono de resignación. Colgué después de prometer que llamaría más tarde para saber cómo iban las cosas. Miré al Puky y en voz alta le dije que lo llevaría al hotel y por la noche, si al llamar a la familia, seguían sin considerar la posibilidad de que hubiese subido conmigo al carro, me lo almorzaría. Al llegar la noche, en casa estaban en vías de la resignación. En el mejor de los casos, el Puky había sido robado. La hipótesis de que hubiese sido descuartizado en la avenida o devorado por un perro mayor, las formuló Adriana en voz baja, ya que las hijas rondaban el lugar. La última luz de cordura abandonó mi cabeza. Dormía abrazando al Puky y por momentos lamía su pancita, extasiado en el maná, en el manjar que se escondía debajo de la peluquesina del buen can. Tuve un sueño atropellado, nunca pasé de la duerme huela. Seguro tuve fiebre, delirio, las imágenes desbordaban mi mente y me salían por la cabeza. El Puky destasado, por un lado su piel arrugada y el piso tapizado con borlitas albas manchadas por la sangre de mi mascota. Su carne asada, los riñones fritos, las patitas ancochadas, los sesos envueltos en tortillas de harina, el pequeño hígado encebollado, las costillas como marimba en las brasas del carbón, los cueritos remojados en vinagre, la lengua como botana y colocado en el chipo entreabierto un delicioso jitomate relleno con el picarillo hecho del triperío restante. Me las arreglé para que lo cuidaran en el hotel, apuré mis citas, le procuré los mejores alimentos mientras encontraba la persona adecuada para que preparase el guiso. Sin embargo, abandoné Puebla sin éxito, dejé atrás Orizaba sin poder concretar mi plan. Fue hasta Minatitlán, en donde al preguntar por alguna buena cocinera, de preferencia experta en guisos exóticos, me remitieron de inmediato a un pueblito de nombre Chinameca. Cercano al lugar donde estaba y famoso por cierto tipo de carne de origen misterioso que tan sazonada se puede comer frita, sin ser frita. No fue difícil dar con la pequeña fonda que anunciaba en láminas negras y gises blancos los platillos hechos a base de carne de mono, de tecolote sabio, de conejo ladino, de jabalí sagrado, víbora mazacuata, armadillo albino e iguana milenaria. Sin duda aquel era el lugar adecuado. Rondé el sitio hasta que quedó desolado, entré decidido, con voz firme y mirada retadora, me dirigí a la mujer, que sin duda era la dueña y cocinera. Levanté al puki en mi mano y se lo mostré al tiempo que le ordenaba cocinarlo, no importando el costo que tuviera que pagar por el servicio y por supuesto por la discreción. La mujer me miró y con los ojos hizo una seña discreta. Hasta ese entonces advertía a los cuatro pequeñitos sentados en el piso a un costado del mostrador, quienes me miraban con los ojos desorbitados. Seguía a la mujer hasta el interior de la cocina y ahí, con la misma decisión que yo utilicé con ella, tomó al puki entre sus manos, lo sopesó como experta y emitió su veredicto. Para no desperdiciar mucho lo prepararé a las plazas, con salsa de grillo y arroz a la campamocha, las vísceras en un buen caldo ahumado, le cobro cien pesos y me quedo con la piel. Regrese a la hora de la cena, dijo la mujer. ¿Regresé? En el lugar había otras personas cenando. Con un movimiento de mano la cocinera indicó que la siguiera a la cocina. Me acercó una bolsa de yute y la abrió para mostrarme la cabeza del puki con todo y su placa de vacunación. Asentí satisfecho. Regresé al comedor y tomé asiento. La señora puso sobre el mantel dos grandes platones con los guisos preparados. Mi cuerpo se estremeció una vez más y tras ponerme la servilleta de tela en el cuello, evitando así manchones delatores, me dispuse a dentellar con gran fruición al puki. Si algo pudo ensombrecer mi alimento fue la presencia de un numeroso grupo de niños comandados por aquellos cuatro, supongo hijos de la mayora, quienes a través de una de las ventanas me miraban aterrados, dejando correr por sus mejillas discretas lágrimas funerarias. Pero les aseguro que no les hice mucho caso. Al regresar a casa, unos días después, mi linda familia estaba reconfortada. Mi esposa había lidiado su culpa y mis hijas, al fin inocentes, entraron felices cargando un delicioso gatito siamés, perdón, un lindo gatito siamés que el abuelo les había llevado para compensar la desaparición del puki. Muchas gracias. 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 Gracias.